Ja ja ja, soy Brannaccio, el policía, un momento, un portal, donde estoy, quien eres tu, ja ja ja, Brannaccio no puedo creer que tu no sabes que estas en la dimensión de los porotos, ah, en donde esta el poroto con arroz, ah, diga, diga, mira en esta dimensión todos son por, hasta tu eres un poroto, ya me di cuenta, quiero volver a mi dimensión, comí poroto con arroz, mira yo sos tu malo de la otra línea en tempo, que aparece el, yo viajé a otra dimensión, ah, o dejarte atrapado, para conquistar el otro, tú estuvieras, jamás te saldrás con la tuya, pelean, 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 parra, papapapapabebe, vamos a pelear, ja 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 ja, ese Brannaccio no somos, en verdad está peleando, con mi clon que viajó a la otra dimensión, mientras que él está allá, yo me delonquisto esta dimensión, ja ja ja, parece que alguien dejó el portal, abierto por accidente, ja ja ja, que ahora estoy en la dimensión, ahora si puedo comer poroto con arroz, ajá, Mickey Mau, espérense, aquí Mickey Mau es si, si, no, esta dimensión es muy rara, me voy, otra dimensión, un momento, estoy en la dimensión como cayú, bueno, pero no tengo cabello, así que, me voy, mamá mía, estoy en el mundo de mar, ahora tengo vigor, ja ja ja, no, ya sale el portal, ya volví a mi dimensión, ja ja ja, un momento, ja ja ja, un momento, llegaste Brannaccio, un momento, El portal a otra dimensión Un momento ¿En qué dimensión es? Estoy en la dimensión baby Nooo Destruyeron todas las salidas Tendría que crear otro portal De la otra dimensión Hola, soy el brangacio baby De la dimensión baby Ay, con que aquí también hay un brangacio